Música Mi gente, estoy saliendo de los ensayos de lo que será nuestro primer show Así que, wow, estamos felices, ¿no? Sí Esto será algo para la historia, ¿cómo? Así que, no se lo pueden perder, adquieran sus boletas Están disponibles en las oficinas de Jumbo y Supermercado Nacional y Wepatrikes Gracias, Alan O sea, no se lo pueden perder, les vamos a dar de qué hablar con Dios Confíen y denle para allá, los amo Mua No, yo puedo guardar mi coño, usted me lleva los regalos Ya Yo tengo un pozuelo allá No, yo tengo miedo Yo tengo una foto La foto Te Un Gracias por ver el video. 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 ¿Cuáles son sus planes del día? Ay, aparte de llorar por ti, yo creo que nada más. No llores por mí, solo si son lágrimas de felicidad. Gracias por el mensaje que me enviaste la otra vez. ¡Ey! ¡Dile! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se desconecta. Buffy, guión bajo. Ah, bueno, que va ahí grabado. Hey, ¿qué más, Andrés? ¿Bien o no? Bien, ahí vi tu foto de cirujano, parce. Yo trabajo ahí en la clínica en Weston. ¿En serio? Ah, brutal. Bueno, yo crecí ahí al lado toda la vida. Sí, yo me di cuenta de eso. Gracias a la gente a saber de que los sueños se cumplen. Si crees en uno mismo y trabajas todos los días. Y gracias por eso. Y gracias por llevar tanta alegría a tantos corazones, a tantas casas. Y es un honor por ti. Pero no, ¿sabes qué? Yo quería agradecerte tanto por... Porque para mí es un orgullo tener un embajador como vos por el mundo. Te pone el amarillo, azul y rojo en lo más alto. Que le muestra al mundo lo que Colombia de verdad es. Y vos motivas. Hey, ¿qué más, Martín? ¿Vieron qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué has estado cuidando? Ya, ya, tome. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Anel. Cumpleaños feliz. Estoy a punto de vivir algo que llevo muchos, muchos meses esperando. Aquí les voy mostrando una pequeña... Unas palabras, ¿hace cuánto no nos vemos? Nueve meses. Nueve meses. Vean, veanlo, veanlo, supermodelo. Parce. Uy, la pandemia vos sí te jodió. Al pulpo lo dejó una chimba, pero vos... Ah, no, mentira, bien, 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 bien. ¿Qué más? I miss you so much. Estoy grabando todos nuestros... Tú no pensó. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi rabelito, te extrañé. I miss you so much, brother. Albornoz que lo vimos en España. ¿Quién está por ahí? ¿Quién es? Ya ni te reconozco. El pulpo. Mi bebé, estás hermoso, parece súper modelo, parce. La pandemia te hizo bien. ¿Mostra el zigpack? No, ok. Encuentro. Porque, parce, ya grabo todo. De las 24 horas de mi vida las estoy grabando. Increíble. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Dime algo especial. Extrañándote. ¿Cómo va tu mujer? Súper bien. Muy enamorado. Muy enamorado. Se ven tus ojos. ¿Sí o qué? Se te ve, se te siente. Todo el amor por Pali. Saludos a Pali. Shout out to you. Bueno, Chuchito, que no lo veo. ¿Hace cuánto no te veo, Chuchito? Hace un año prácticamente. Parce, pero no has parado de hablar, de hacer lives en Instagram. Sí, espero. El man se desató. Te quiero, parce. Estamos listos por aquí ensayando con toda la banda. ¿Qué más? Nene, el Toby sí lo he visto bastante porque hemos estado grabando, haciendo cosas, Rabelito, Albornés. A ti no te conozco. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, un saludo. ¿Cómo está tu familia? ¿Bien? Todo bien. Ah, buen. Mándales un abrazo. Un saludo a mi familia. Saludo a mi familia. Saludo a mi familia. Saludos a mi familia. ¿Nos eso no me ha dicho? Pn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!